¿Eh? Y es nuestro show, cállate el hocico. Exactamente, ¿cuál es tu fuerte de la construcción? ¿Yesero? ¿Qué pedo? No sé, ¿varillero? No sé. ¿Albañil? ¿Albañil? ¿Canción de albañil? ¿Contratista? Cállate el hocico, albañil. Órale, mamón, canción de albañil. Pues, este... Bueno, no, mira, es un relato que te voy a hacer así bien rápido. Este era un contratista que tenía un albañil que era... Era que le sabía todo, le sabía todo. Y su esposa odiaba a la nuera. Y llega el contratista con el albañil a la obra y le dice, oye, mi albañil, la estrella, súbete al segundo piso y revísame a ver cómo está todo. Pero el albañil se sube sin herramientas, ¿no? Entonces, ya cuando está arriba el albañil le dice, oiga, porque... ¿Cómo te dice tu albañil, jefe? Así te dicen, jefe. ¿Cómo te dicen? Mi amor. ¿Cómo te dicen? Maestro. Maestro. El albañil arriba del segundo piso. Maestro. Él no le dice a él, o sea, bueno, que te valga madre. El albañil está arriba, el albañil... ¿Eh? Y es nuestro show, cállate los cinco. El albañil está arriba y tú que eres el maestro, estás abajo. Espérate, deja que se saque el chile. ¿Vas a caminar chueco dos semanas, cabrón? A ver, contexto. Entonces, el albañil se sube sin herramientas y le habla al contratista. Jefe, le va a decir jefe, jefe. Jefe, jefe, jefe. Y el jefe acá abajo, ¿qué? No tengo herramienta. Como no tenía herramienta, dice, jefe, aviénteme un pico. Y el jefe, ahí te va. ¡Pff, pff, pff!